Tengo grandes recuerdos de mi niñez y mi juventud en Puebla, donde tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura, una maestría y varios diplomados. Uno de ellos me llevó a obtener la certificación en orientación familiar a nivel preventivo. En 2010 puse en marcha la Red de Mujeres en Acción y en 2012 pude crear el programa Beca a un Niño Indígena, todo con la finalidad de apoyar a nuestra gente, porque de eso se trata la política, de ver por la gente. Marta Erika, igualdad para todos. PAN. PAN.